¿Qué tal gente? Espero se encuentren bien. Híjole amigos, la verdad es que es un poquito difícil hacer este video de noticias de Alchemistars. Nunca me había pasado esto que les voy a contar. Ustedes saben que yo soy una persona bromista, que no se toma nada en serio, que trata de divertir a todos en el canal, y haciendo diferentes dinámicas, etc. Y pues la verdad, ya empezaron a llegar mensajes poco amistosos, un poquito agresivos. Y les voy a dar contexto de qué fue lo que pasó. En días pasados, pues se revelaron los nuevos personajes de Alchemistars. Como ustedes saben, yo tengo la dinámica de que hago tiros de castigo, si yo no adivino las... ¿Cómo se llama? Los elementos de los personajes. De hecho, para que no me ganara Turdog, porque estaba soltando mucha información, decidí rápidamente hacer mis predicciones en Discord, ahí donde dije que Rachel sería un personaje de tipo fuego, de tipo sniper, y que Z sería un personaje de tipo trueno, ¿no? Y ahí, pues en el Discord, bromeando, les decía, este... Me decían, son 30 tiros de castigo, ¿eh? O sea, yo les decía, no, no les voy a dar 30 tiros de castigo, nada más van a ser 10, porque son lo único que les debo. Y después me llegó, pues, no sé cómo consiguieron mi teléfono, me mandaron un mensaje poco amigable, se los voy a mostrar para que vean, y dice, si no pagas tus 30 tiros, lo lamentarás. Atentamente, los cachorros, sabemos dónde vives. La verdad es feo, el estar recibiendo este tipo de cosas, el sentirte ya en peligro, pero, ¿saben qué? No me voy a doblegar. Y para ello necesito su apoyo. Entonces, quiero que el día de las invocaciones se haga una encuesta democrática en el que ustedes me mostrarán su apoyo y cancelaremos todos los tiros de castigo en favor de que no permitamos que los cachorros de turdo se salgan con la suya. Esto nunca se los había pedido, creo que es algo que... que necesito el apoyo de todos ustedes para que esos tiros se cancelen, no tanto porque no los quiera pagar, no, es más que nada para que la gente que me está mandando este tipo de mensajes no se sienta poderosa ni que me puedan hacer obligar en futuros tiros de castigo. Y pues bueno, amigos, era un poquito del contexto que les quería dar y pues ahora sí pasemos a las noticias. Bueno, The Ballad for Soaring Beards que va a estar disponible del 30 de abril al 22 de mayo. Es un nuevo evento, una historia completamente nueva, en el que estará protagonizada pues aparentemente por Rachel, que es el nuevo personaje, por Zeta, por Jeria, que la vemos ahí de espaldas, y al siempre metiche navegador. Entonces, van a venir muchas recompensas, todavía no las libera Turlock, pero seguramente serán muy similares a lo que hemos visto en los anteriores eventos. Y por supuesto, ya también Turlock se adelantó y presentó los artes de los nuevos personajes e incluso ya tenemos un poquito de la descripción de las habilidades de cada uno de ellos. Empezando por Rachel, sorprendentemente va a ser otra convertidora y de tipo, lo digo sorprendentemente porque por lo menos en global hemos recibido mucha conversión en el último año. Entonces es curioso. En China a lo mejor no se nota tanto porque han tenido un equilibrio entre DPS, entre soportes, entre convertidores, pero aquí en global no nos hemos cansado con los convertidores. Ahora aquí, un poquito rápido de la descripción del personaje es que va a poder convertir hasta tres casillas amarillas. Así que las tres casillas, no importa el color, mientras no sean amarillas las va a convertir a color amarillo. Es una convertidora casi casi básica y dos de esas casillas van a ser de color oscuro. Entonces siguen fortaleciendo esta característica de las casillas oscuras. Entonces va a ser un personaje interesante. Va a tener por ahí una dinámica en el que se puede agotar y no va a poder utilizar ataques normales ni combos en cadena, pero va a poder dejar unas marcas para que pueda hacer más daño si camina por casillas oscuras. Está interesante, yo creo que será mejor explicarlo ya en su análisis de personaje, pero la verdad es que vale la pena tirar por esta señorita. La Ciel Alter o la Tessa Darks, como la quieran llamar. Ese diseño cómo está pegando mucho últimamente. Es que es una Ciel 2.0, o sea, es como si hubiera crecido. Y Z, que sería la unidad gratuita de cinco estrellas, me sorprendió, no pensé que la íbamos a tener en este evento, pero pues sí. Va a ser una soporte de tipo agua. Va a tener mecánica de curación, pero también viene con una habilidad, es un poco rara de entender, no se explica muy bien ni en inglés, en la traducción de Tour Dock, pero tal parece que puede seleccionar cinco casillas y las puede cambiar o las puede reiniciar. Es lo que todavía no entiendo por completo en el tablero. Entonces, también cuando llega creo que a un color en específico, puede volver a utilizar una habilidad que ella va a tener. Está muy raro, la verdad es que el Z sí es un personaje que necesitamos tener ya en el campo de batalla para que la podamos entender. Pero bueno, al ser una unidad que puede curar, ya se hace interesante, por lo menos para principiantes, porque ese tipo de personajes generalmente hacen falta y que sea gratuito lo puede agradecer mucho toda la comunidad. Y entonces pasaríamos al banner de reclutamiento, que solamente sería uno limitado y es donde vendría el personaje de Rachel y también vendría el personaje de Kia, que pues también tiene que ver, yo creo que con parte del evento, está un poquito como que random que esté ahí Kia, pero bueno, lo interesante de este banner es que viene con la wishlist, sí, otra vez regresa la wishlist. Estos banners son de los buenos porque la unidad limitada es muy buena y si quieren perder su 50-50 pueden escoger cuatro personajes que no tengan o que necesiten dupes para que de esa manera sea un banner completamente rentable, justo unas semanas antes del aniversario. La verdad es que es muy tentador porque es un banner que vale mucho la pena, no importa que salgan el aniversario, ustedes pueden seleccionar aquí qué les puede salir. Obviamente, solamente son unidades que no sean limitadas porque si ustedes quieren poner a una Reinhardt, a una Bethlehem, ellos no, esos tipos de personajes solamente cuando lleguen sus banners pueden sacarlos, pero de ahí todos los demás pueden salir. Entonces, es una muy buena oportunidad sobre todo para aquellos que van empezando en el juego, vale muchísimo la pena irse por este banner. Y ya para ir terminando este video vamos a hablar rápidamente ya de los artes de las skins que van a estar vendiendo. La primera que es de Mujuevai que va a ser una skin normal que va a venir con su clásico banner de promoción que se puede comprar con 10 destellos azules si lo quieren más barato después de la semana ya lo van a poder comprar a ese precio. Pero pues el arte está muy bonito, creo que resalta mucho las cualidades del personaje hay que recordar que es una... ¿Cómo le dicen en su nación? Tiene una descendencia con un tipo dragón pescado algo así por el estilo por eso tiene la cola pero la verdad es que el personaje está muy bonito necesitamos más personajes de cabello de color morado si los necesitamos hacen falta más. La siguiente skin que era para Shenin y pues no lo sospechaba pero se me hizo extraño bueno no se me hace extraño pero va a ser de ruleta o sea va a salir un poquito más cara va a venir con animaciones especiales en el campo de batalla ya saben que también vienen con fondos animados distintos a los que tienen los demás personajes me parece interesante más que nada que Turdok está impulsando tanto este personaje quiero pensar yo que es mucho que ver con la cultura de China y este tipo de personajes pues gustan mucho sobre todo allá en esa región hay que vender por allá pero en general el arte sí está está muy padre la verdad es que sí me gusta incluso más que el arte original se ve este muy bonito el personaje pero pues es de ruleta afortunadamente ya se pueden utilizar los lumocristales que si ustedes compran el pase mensual pues eso les podría salir un poquito más barato lo digo porque posiblemente pueda gastarlos ahí pero ya veremos y finalmente lo que sería el libro 22 que son las skins de Hydra y de Janie Boom ya saben que el de Hydra es de pago ahí sí tengo queja porque pareciera ser que Hydra se metió al departamento de Cleken y se robó todo su vestuario es lo mismo es un Cleken pero diferente o sea de qué me estás hablando Turdok esto es una trampa o sea es como no no es posible que estés reciclando el diseño de otros personajes esto es tramposísimo y todos emocionados en Twitter ah pero no fuera Janie Boom porque ahí sí vinieron las quejas que por qué la verdad es que miren en lo personal me parece un arte muy padre muy bonito buena composición se ve cómo decirlo sin que se ofendan la verdad es que se ve bien Janie Boom se ve más este más femenina digámoslo de esa manera pero es que la queja viene mucho de que le falta más ropa como que está demasiado descubierta la verdad es que pues digo si fuera un es un atuendo de verano yo lo quiero ver de esa manera pues es un bikini pues de qué otra manera lo vamos a presentar la verdad es que la esquina está muy padre la verdad es que se ve hasta mucho mejor que en su arte original de hecho creo que Janie Boom se ve todavía mucho más hermosa con esta con esta nueva atuendo que le va a poner Turdok entonces yo no le veo quejas yo creo que está perfectísimo así como nos la entregaron y es gratuita ah y se me estaba olvidando recuerda que se anunció un concierto que se va a hacer en conmemoración al tercer aniversario pero que solamente va a pasar en Japón bueno ya anunciaron las fechas ya están las ventas de boletos solamente pues la gente que viva allá o si se compran un boleto para ir a ver un concierto de Alchemistar pues van a poder disfrutar de este concierto en vivo la música va a ser por como se llama este estudio de Asami Tachibana que es la que se encarga y se ha encargado por mucho tiempo de muchas de las melodías que tenemos actualmente en Alchemistar desde el primer año entonces lo que está bonito es el arte o sea la verdad es que Carlin con ese tipo de atuendo o sea ni como odiarla la verdad perdóname por todo Carlin no debo ser tan duro contigo pero también la que me sorprende Saria se coló digo apenas es un personaje que apenas apenas iría a cumplir un año justamente como por septiembre o octubre entonces ya se coló en estos artes principales Fleur no me sorprende Charon tampoco me sorprende porque es tipo temática de teatro entonces se presta para este tipo de situaciones pero que bonito que vayan a tener los japoneses un concierto de Alchemistar ojalá lo llenen para que vean que todavía hay mucho interés por parte de este juego y ojalá Turlock grabe un video así a lo mejor no todo en concierto o esperaría que un japonés grabara todo en concierto ojalá eso de la piratería por allá también guiño guiño también no sea mal visto y que puedan grabarlo pero ojalá Turlock haga por lo menos un video de un minuto o dos minutos de un resumen de cómo les fue en el concierto en aquel día y pues bueno amigos yo creo que sería ya toda la información en este momento y pues bueno pues yo ya voy despidiendo perdón si ahora el video no es con muchos ánimos y ese tipo de cosas pero es que pues cuando te llegan mensajes de ese estilo pues ustedes comprenderán es difícil mantener la compostura y ese tipo de cosas pero yo confío en ustedes sé que en esta ocasión sí me ayudarán y que harán lo correcto harán lo correcto y pues bueno amigos me voy despidiendo y nos estaremos viendo en próximos videos ¡Adiós!